Está bien que me quieras subir el ánimo, pero ¿por qué te molestas tanto? Va, 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 va. Vos sentate y espera. A ver, arriba. Siéntese, yo voy a traer la comida. Ay, Hilda. Hilda, ¿abres tú? Sí, quédate, regila. Ah, buenas noches. No, perdóname, no, no, no quise interrumpir. Lo que pasa es que vine por la chequera. ¿Qué chequera? Una chequera que me dijo Hilda que me olvidé. No, bueno, déjame preguntarle a ella. No, 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 es que se fue. Me abrió y se fue. Me dijo que vos sabías. La verdad es que no entiendo. Déjame ver si, no sé, la dejó en la cocina a lo mejor. Franco, Hilda dejó una nota para nosotros de parte de ella. Franco y Sonia, anímense a vivir lo que les toca. No peleen como criaturas ni dejen que sus hijas decidan por ustedes. Cuando se miran, se notan los enamorados que están. No pierdan más tiempo. Yo sé por qué se los digo. La verdad, no sé qué decirte. Hilda, viste, está mayor y hace este tipo de cosas que la verdad me da verdad. Sí, pero no séficientemente sabia. Como para preparar esta sorpresa y saber que la vida te da oportunidades que hay que aprovechar, ¿no? ¿Qué quieres decir? No sé, me parece que es un buen momento para aclarar lo que nos pasa, ¿no? Yo... A mí... Bueno, te escucho... No, 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 decime vos, decime vos. No tengo mucho para decir. Simplemente que te amo. Que te amo mucho. ¿En serio? ¿Y a vos? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo?